T-T-Taylor about the fuckin' flex Ya, ta perdido Te amo pero siento que amas mal Me siento fatal No tiene sentido Por tanto amor nos olvidamos la paz ¿Qué más da? Ta perdido Me mires como si eras un niño Te amo pero no se entendió Ta perdido Te amo pero siento que amas mal Me siento fatal No tiene sentido Por tanto amor nos olvidamos la paz ¿Qué más da? No temas Me lo dices a mí que soy un cobarde No soy tan fuerte no, tú me conoces Tú mires Mi bondad Pero eso antes de conocerte Ta perdido Te amo pero siento que amas mal Me siento fatal No tiene sentido Por tanto amor nos olvidamos la paz Abonamiento Larg apology Subtitulado por Polar Luego co grew up Time Bona Bona Gracias.